Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, soy su asesor comercial Israel Rangel y ya sabes me encuentras en CATKTP, si tu estas interesado en llevarte un León en cualquiera de sus dos versiones es importante que tengas en cuenta amigo que esta agotado, que León 2022 tenemos lista de espera y aquí con tu amigo Israel Rangel te voy a guiar para que iniciemos tu proceso de compra en la descripción del video te voy a dejar mis datos para que te comuniques conmigo y te de toda la información para que estrenes uno de estos León FR 2022 al día de hoy tiene un costo de $482,900 pesos en la versión Style en $439,900 es muy importante que tengamos en cuenta amigos que todos los Leones que están llegando a México ya están vendidos, ya están apartados, por eso comunícate conmigo para darte información y seas de los próximos a estrenar un nuevo León así que amigo no lo pienses más, si tus planes es estrenar un SEAT León comunícate vía WhatsApp al teléfono que aparece en el video y que está en la descripción del mismo el tiempo de espera amigos dependerá de cuando inicies tu proceso de la disponibilidad de versiones y colores ten en cuenta amigos que puede llegar a sufrir algún incremento de precio o variación en la oferta que de un inicio tu contrataste recuerda soy Israel Rangel, asesor comercial en SEAT KTP sígueme en mis redes sociales y quedo pendiente, saludos